Bueno, hemos llegado al garaje, así que vamos a empezar a limpiar la moto, hay que hacer la cadena, que enseguida la vais a ver cómo está después del día de ayer, después de la ruta por la montaña que nos hemos pegado y no se puede quedar así porque la próxima cuando vamos a salir esto tiene que estar todo arreglado, todo engrasado, así que os voy a mostrar cómo está la cadena. Bueno, vamos a empezar, he preparado para empezar a limpiar la cadena, yo siempre intento poner un poco de cartón entre la rueda y la cadena, así no salpica nada del producto de limpieza, después la grasa, no me salpica el neumático, es una manera de proteger un poco la rueda, así que es como lo hago yo, no digo que sea lo mejor, pero yo así lo hago. Y nada, vamos a ponernos a limpiarla. Utilizamos el limpiacadenas de esta marca, porque es realmente muy bueno, limpia muy bien, y así que vamos a ello, siempre procuro tener unos trapitos a mano, así que vamos a hacerlo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, para engrasar tenemos lubricante de cadena de la misma marca, que va muy bien, no salpica tanto aunque todos salpican pero este bastante bien y aguanta mucho rato así que vamos a ello bueno ya tenemos la cadena solucionada limpia y engrasada bueno ahora que tengo el guardabarros quitado voy a aprovechar y voy a limpiar toda esta parte y la llanta vamos a ello y para este trabajo tengo un spray de estos que es limpieza total para la moto es de la misma barca y van en un pack así que a mi lo que me gusta es ponerlo en un trapito y pasar el trapito en un pack así que a mi lo que me gusta. ¡Suscríbete! Tenemos la moto limpia y preparada para otra salida cuando toque. Pues ya la tenemos guardada. Bueno, pues vámonos.